Bueno, pues buenas noches. He venido a trabajar cansado de la semana. Todavía me he atrevido a hacer esto. Mirad, he asado una piernecita de cordero. Esto no tiene mucho misterio, ¿sabes? Con unas patatitas panaderas. La patata, le he echado unos dientes de ajo, lo veis por aquí, he hecho sal, y luego le echo yo un poquito de vino blanco, ¿vale? Y estaba mañana que tengo que hacer cosas. Y andaba de capricho con una ensaladita campera, que ahora os la voy a enseñar. La tengo aquí, en lo que estaba haciendo comida-cena, pues he cocido la patata con un par de huevos, ¿vale? Y esto es lo que he hecho esta tarde. Tampoco os iba a entretener mucho, porque es un vídeo que iba a tardar bastante con el tema del asado, ¿vale? Pero lo veis, y no tiene más misterio, ¿vale? La patata panadera, le echáis un poquito de agua abajo, para que no se os quede pegada la patata, y se vaya haciendo, ¿vale? Y luego ya, la pierna, un poquito de sal, y punto. Vuelta, vuelta, y luego ya cuando veáis que está casi haciendo, un poquito de vino blanco le echo yo, y ya está, ¿vale? Y esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y la ensalada campera tampoco tiene mucho misterio. He cocido la patata, la he pelado, la he picado, un poquito de tomate, pepino, el huevo, y un poquito de cebolla, y ya está. Entonces, pues, esto es lo que me he atrevido después de una semana de trabajo, y muy cansado. Entonces, esto ha quedado así, mirad. ¿Vale? Y como mañana tengo que hacer cosas, pues ya, lo dejo ya, preparo todo, y pues nada, mañana nada más que hacer mis cosas y ya tengo la comida hecha, ¿vale? Y tengo unos espaldaguitos que he traído hoy. Y nada, y pues nada, que paséis buena noche, y nada, y descanséis, que yo me voy prontito ya a acostar, que estoy ya que no puedo ni con el alma. Pues nada, buenas noches, y que descanséis. Gracias.